Porque se utilizó un deseo de amplísimos sectores de la vida nacional de humanizar el modelo carcelario en la República Dominicana para desde ahí montar operaciones indecentes. El punto de partida de este negocio comenzó con un poder aprobado por el Congreso Nacional de 32 millones de dólares y terminó en la construcción de la nueva victoria en 250 millones de dólares. Repito, esto es un negocio. 250 millones de dólares. Vayan a averiguar las compañías, los beneficiarios. La compañía que tenía la responsabilidad de construirla a su titular lo metieron preso en una cárcel privada aquí. ¿Sabes lo que hicieron? Para que desistiera lo sacaron de la cárcel, pero lo obligaron a firmar para que unas compañías construyeran. Construyeran, repito, 250 millones para generar el desistimiento se llevó preso a esa persona. Un empresario, su nombre es público, Fernando Crisó, como se llama. Lo metieron en una cárcel privada. Averigüen. Y él tuvo que desistir, firmar en la cárcel, firmar en la cárcel y entregar a la Procuraduría la posibilidad de construir. Averigüen.